La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ha concluido con las interconexiones de tubería para la sustitución de la red hidrosanitaria en la avenida Rafael Buelna. Así lo dio a conocer el gerente de la paramunicipal, Ismael Tiznadon Tiveros, quien asegura que se trabaja en tiempo y forma, manteniendo el pronóstico de reabrir el segundo tramo a la circulación en Semana Santa. Vamos bien, ahorita estamos en la primera etapa, ya casi cumplimos, falta nada más vestirla, pintarla, ponerle las áreas verdes y la señalización. Estamos trabajando en la segunda etapa, que es de la reforma hasta la Francisco Solís, en la pavimentación y el camellón y todo eso, y pues está el plan todavía de salir para Semana Santa exactamente, ¿verdad? Ya quedaron, así es. Nosotros, Jumapam, termina yo creo que con el mes de marzo, todas las interconexiones, todo lo que es el agua y el drenaje. Nosotros vamos muy bien, en buen tiempo. En cuanto a la avenida Camarón, Sábalo reveló que la Jumapam sí está interviniendo en la sustitución de una tubería que ya había quedado obsoleta. Nosotros también traemos ahorita la instalación de un tubo de 8 pulgadas de agua potable, que se va a sustituir porque el que existe ahorita tiene como 40 años de vida y es de concreto, entonces ya se está desmoronando también y aprovechando, pues estamos iniciando la sustitución de esa tubería. Porque se pusieron las pilas, como son puros constructores de Mazatlán, no quieren salir reprobados, pues esa es la ventaja. Estamos en Mazatlán, son de Mazatlán y no quieren que la gente los repruebe y queden mal y después tengan desconfianza en que los contraten, ¿verdad? Tiznadon Tiberos destacó la importancia que tendrán ambas obras de renovación integral, no solo para el embellecimiento de la ciudad, sino para tener una mayor calidad en infraestructura hidráulica en beneficio de la ciudadanía. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.